Jotas de Jotas de JB Jotas de Jotas de JB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Julio Saya Julio Saya Jotas de Jotas de JB Se te abren la puerta Jotas de Jotas de JB Jotas de Jotas de JB Hey Jotas de Jotas de JB Hey 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 Yo ya estaba ahumando la vida otra vez Yo ya estaba ahumando la vida otra vez Yo ya estaba ahumando la vida otra vez Hey El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Jotas de Jotas de JB Bueno, es la buena la tía Que tira duro y arrepartir para los partes Que todos los cabos te quieran filmar Jotas de Jotas de Jotas de JB Jotas de Jotas de JB Jotas de Jotas de JB Y están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta 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 Puntia lenta